Con un concierto musical a cargo de los alumnos de la Academia Encanto, se inaugurará el próximo 17 de agosto en el Puerto Salvador Allende la segunda temporada lírica de este año. Más detalles de esta programación con Román Rodríguez. Este año se pondrán en escena dos óperas italianas interpretadas por artistas del canto que se forman en esta fundación cultural, quienes se han preparado con tres meses de anticipación para las presentaciones en varios departamentos. Así que todas las familias nicaragüenses invitadas a todas las actividades que vamos a estar llevando a cabo, desde un concierto de alumnos como inauguración y luego la presentación de las óperas aquí en el Teatro Rubén Darío en Managua y llevaremos estas óperas también a Estelí, a León, a Masaya y a Granada. Las dos obras maravillosas que vamos a ver en esta temporada, Tosca y Buen, el maestro ya como Puccini, son obras grandes, obras que requieren de un tecnicismo. Van a poder ver en escena a los jóvenes talentos de encanto, haciendo los roles principales en estas óperas también. Vamos a ver a un coro maravilloso de 11 niños que junto con el gran coro y canto de adultos conforman un coro de alrededor de 50 personas, que es una delicia verlos en escena. La segunda temporada de ópera lírica programada del 17 al 28 de agosto, cuenta con la colaboración del Teatro Nacional Rubén Darío, la Camerata VAC y músicos invitados. Para que nuestro pueblo pueda también tener acceso a obras que son prácticamente patrimonio de la música universal. Los boletos para las puestas en escena en la capital están disponibles desde ya en la taquilla del Teatro Nacional Rubén Darío, mientras que en los departamentos las presentaciones serán gratuitas, abocándose con los encargados de cultura de las alcaldías municipales. Para TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Más seis!